Bienvenidos a Canoei Academy. ¿Estás listo para potenciar tu redacción en inglés? Nuestro curso de Writing se enfoca en la precisión y efectividad de la gramática y el estilo de escritura. A través de la práctica constante, aprenderás a utilizar el vocabulario y las expresiones idiomáticas adecuadas para una variedad de contextos, desde correos electrónicos profesionales hasta ensayos descriptivos y cartas personales. Lo mejor de todo es que cada mes exploramos nuevos temas y ejercicios, lo que te permite inscribirte en nuestro curso una y otra vez sin repetir material. Si te preguntas cómo te ayudaremos en este proceso, aquí te lo resumimos. Conocerás estructuras y trucos para textos más persuasivos. Aprenderás las estructuras esenciales detrás de cada tipo de texto, así como los trucos persuasivos que harán que tus palabras resuenen con poder. Ya sea que quieras influir, informar o conmover, este curso te equipará con las herramientas adecuadas. Ampliarás tu vocabulario. Nuestro objetivo es mucho más que enseñarte a escribir. Queremos enriquecer tu vocabulario y elevar tus expresiones. A medida que practiques diferentes tipos de textos, tu repertorio lingüístico se expandirá naturalmente, permitiéndote comunicarte con claridad y sofisticación. Tendrás retroalimentación continua para una escritura impecable. En cada clase recibirás retroalimentación personalizada sobre la ortografía y la gramática según el tipo de texto que estés abordando. No esperas más para reunirnos a los más de 1,000 estudiantes internacionales que estudian con nosotros. Nuestros profesores canadienses estarán esperando por ti. Canaway Academy, Canadian education at your fingertips.